Lejos de mi estás Y esta soledad tampoco es soledad, pues no estás lejos Esta ansiedad por verte y abrazarte, la necesidad tan honda de besarte Acorta un poco más la absurda sensación de que estás lejos Esta emoción tiene motivo, me acerca más a vos el colectivo Sé cuánto me extrañaste, también yo lo he sentido Sé cuán difícil es querer cuando se está lejos Sin embargo, todo mi amor es tuyo Una vez más te elijo Y aunque no estés acá, yo nunca te siento lejos Lejos no es verdad, aún siento tu cuerpo Recuerdo de la piel, me iba del cosquilleo Y sueño que al llegar, te voy a encontrar Sueño despierto Horas a contar para poder llamarte Te quisiera cantar y a los ojos mirarte Y es tu corazón lo que me enamoró Estando lejos Esta emoción Tiene motivo Me acerca más a vos el colectivo Sé cuánto me extrañaste También yo lo he sentido Sé cuánto me extrañaste, también yo lo he sentido Sé cuán difícil es querer cuando se está lejos Sin embargo, todo mi amor es tuyo Una vez más te elijo Y aunque no estés acá Yo nunca te siento lejos ¡Gracias! ¡Gracias!